Universidad del Cauca Calidad académica con compromiso regional y nacional Buscando una universidad con calidad académica, compromiso regional y nacional Se plantearon seis ejes para desarrollar un trabajo que permita dinámicas institucionales y sociales Partiendo de la modernización administrativa, la renovación curricular, el fortalecimiento del sistema de investigaciones El posicionamiento del sistema de cultura y bienestar, regionalización e internacionalización Los resultados en cada una de estas acciones afianzó nuestra presencia en la región y el país Además de permitirnos posibilidades en el ámbito global Uno de los principales logros alcanzados en el año 2013 es la acreditación institucional Fruto de las energías de varias generaciones de universitarios Que desde 1827, año de fundación de la Universidad del Cauca Aportaron para llegar a cumplir con esta tercera etapa de la institución Que permite a la Universidad del Cauca ser parte del grupo de las mejores universidades del país La acreditación institucional fue otorgada en abril de 2013 Y con presencia de la señora ministra de Educación Nacional, doctora María Fernanda Campos Avedra Fue entregada de manera oficial a toda la comunidad universitaria Asumiendo el compromiso de mantenerla en los más altos estándares de calidad en todas las áreas Eje Modernización Administrativa El objetivo de la modernización administrativa es implementar un sistema administrativo Que sea soporte y fundamento a los propósitos misionales Este logro hace parte de la modernización administrativa Primer eje del Plan de Desarrollo Institucional En el cual también se ubicó la construcción del Plan Estratégico al Bicentenario de la Universidad Acción que involucra el sostenimiento de la acreditación institucional Durante el último año, la modernización administrativa Ha permitido ampliar nuestras sedes universitarias Es así como se adquirió un nuevo inmueble Donde funcionaba Bancafé Que será la sede de la Facultad de Artes Y se inició el proyecto para ubicar la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales En este lote ubicado en la esquina de la calle Quinta con Carrera Cuarta Obras que nos permitirán dar solución al problema de espacio en estas dos unidades académicas Además de consolidar la presencia universitaria en el sector histórico Se destacan los siguientes programas Eje, Renovación Curricular El objetivo de este eje es ajustar el sistema académico de la universidad Con el fin de hacer realidad sus posibilidades de un sistema flexible e integral En la formación académica Renovación Curricular Se inició un trabajo orientado a tener el nuevo Estatuto Docente Deliberaciones que cuentan con la participación de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Y los diferentes representantes profesorales ante el Consejo Académico y Consejo Superior Además se acordó la metodología con los estudiantes Para tener un nuevo Reglamento Estudiantil Que refleje las realidades de los estudiantes y la gestión administrativa Se destacan los siguientes programas Eje, Fortalecimiento al Sistema de Investigaciones El objetivo de este eje es fortalecer el sistema de investigaciones Aprovechando los buenos resultados alcanzados en los indicadores del orden nacional e internacional De esta manera poder relacionarlos con los planes de desarrollo regional y nacional Referente al sistema de investigaciones En el año 2013 se consolidó el modelo que agiliza el trámite administrativo Con la aprobación de la Unidad de Gestión Financiera para la Vicerrectoría de Investigaciones Lo que significa agilidad en los procesos administrativos Una acción que puede ser ejemplo para otros sistemas Y crear un modelo de desconcentración en la institución Asimismo se deben resaltar los resultados de la última convocatoria de conciencias En la que se aumentó a 7 el número de grupos de investigación Catalogados en la categoría A1 Y 6 en la categoría A De 61 grupos reconocidos Además como parte de este eje Se consolidó el tema de la gestión en el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación Siendo en el 2013 una de las primeras universidades en presentación de proyectos Programas que se destacan en este eje Eje Posicionamiento del Sistema de Cultura y Bienestar El objetivo de este eje es articular las potencialidades y experiencia del Sistema de Cultura y Bienestar Con el propósito de implementar espacios que permitan a los universitarios Sentirse partícipes de las dinámicas institucionales Se cumplieron varias acciones Entre las cuales se destaca la consolidación de un sistema de restaurante estudiantil Ubicado en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación Espacio que se inauguró con la presencia y participación de estudiantes Y a través del cual se espera beneficiar de manera directa a más de 300 estudiantes También se inició la gestión para la conformación de un fondo de becas Dirigido a estudiantes de escasos recursos Iniciativa que ha contado con el respaldo del Consejo Superior y del Consejo Académico Se dio inicio al Voluntariado de Servicio Social Universitario Una idea de proyectar la universidad a diferentes espacios de la ciudad Entidades territoriales, empresas y organizaciones Donde los estudiantes realizan sus experiencias y se validan como electivas Se conformó el Comité para analizar el sistema de comunicaciones en la universidad Con la idea de posicionarlo como una actividad transversal para toda la universidad Los programas que se destacan son los siguientes Los programas que se destacan son los siguientes El objetivo de este eje es proyectar las dimensiones académica de investigación y proyección social A zonas estratégicas del departamento Apuntamos nuestras energías al norte del Cauca Abriendo espacios de diálogo con todos los actores universitarios En medio de debates ideológicos y políticos Hoy podemos decir que tenemos un modelo de gestión universitaria en regionalización Hacia el norte del Cauca Con dos sitios que estamos priorizando Miranda con los programas de Derecho y Contaduría Pública Y Santander de Quilichao con los programas de Derecho, Licenciatura en Lenguas Modernas e Ingeniería Civil En este último municipio La universidad busca generar un espacio de identidad universitaria Con el recibimiento del lote por parte de la Gobernación del Cauca Donde se construirá la Ciudadela Universitaria Y la alianza con la Universidad del Valle Para el uso conjunto de la sede Carvajal Esta presencia en el norte del Cauca Es un mensaje para los habitantes de los municipios del norte del Cauca Y sur del Valle Quienes cuentan con una oferta académica universitaria En la región sur iniciamos conversaciones con la Gobernación del Cauca Para ubicar recursos permanentes a través del OCAD Y mantener el aparanjamiento económico y financiero Para abrir una iniciativa en el sur del departamento Los programas que se destacan son los siguientes Eje Internacionalización El objetivo de este eje es articular Las dinámicas de internacionalización en la Universidad del Cauca El eje de fortalecimiento de la internacionalización Con el de regionalización van de la mano Dado que si nos consolidamos regionalmente Nos proyectamos de manera global En tal sentido podemos afirmar que cada vez Hay más presencia de universitarios De diferentes países que vienen a realizar su experiencia en la universidad Cada vez ampliamos la movilidad académica internacional Para muchos aliados que tenemos en América Latina Europa, Estados Unidos También estamos aprovechando Que la vicepresidencia de la Organización Universitaria Interamericana La tiene la Universidad del Cauca Con lo cual vamos a realizar diplomados En internacionalización del currículo A partir del mes de agosto Formando el modelo de internacionalización Que la universidad requiere Los programas que se destacan Son los siguientes Finalmente Esta rendición de cuentas Es una oportunidad Para compartir los avances Y las dificultades Que se han presentado Para ejecutar el proyecto universitario Que no ha sido inventado por nosotros Sino que viene desde la misma creación De la universidad Con aportes importantes De las administraciones De los últimos años Con el propósito De hacer de nuestra alma mater Una universidad Con prestigio Calidad Y proyección Nacional Y global Universidad del Cauca Calidad académica Con compromiso Regional y nacional Calidad académica No Delápido Absoluto Gracias.